El fin de semana nos hemos enterado a través del programa Cuarto Poder que la señora Rosán Chisman, expareja del señor Alan García y madre de su último hijo, se comunicó con Jorge Barata. Dice que para que éste reivindicara su honor, reivindicar el nombre de Alan García y lo absolviera de toda responsabilidad. Pero no cumplió su objetivo, al contrario, ha generado muchas dudas, muchas preguntas que imagino el Ministerio Público está o estará en el interés de resolver las próximas semanas. Por ejemplo, ¿quién le dio el número de Barata a la señora Chisman? ¿Se lo dio él mismo? ¿Lo encontró anotado en alguna agenda? ¿Se lo dio Alan García? ¿Alan García se habrá comunicado con Barata las semanas previas a su muerte? Esas son preguntas que tendrán que responderse. Además, hay que anotar las circunstancias en el momento en que la señora se comunica con Jorge Barata. El momento mismo que Alan García decide quitarse la vida, le escribe y lo responsabiliza de la muerte de Alan García y le exige, le obliga, le insta a que lo absuelva y diga que él nada tenía que ver con todo lo que le imputaban. El señor Jorge Barata asiente, está consternado y dice que dirá toda la verdad. ¿Ese hecho es un indicio que da cuenta de un intento de obstaculizar la justicia? Yo creo que sí, aunque alguien podrá decir, pero la señora Chisman puede hablar con quien sea. Ella no está investigada en ese caso, pero podría estarlo. Ya no en el de corrupción, sino en el de pérdida de dominio, donde ella tendrá que demostrar que los bienes que posee no vienen de la corrupción que se le imputaba a Alan García. Pero ¿qué hace la señora Chisman con esta comunicación? Se la lleva y entrega a los abogados de Alan García, a los abogados de otros imputados en el caso Lavallato, para que juntos elaboren una estrategia y vean cuándo es mejor utilizar esa conversación para, como ellos dicen, como arma letal, destrozar o desbaratar la imputación del Ministerio Público. Es decir, coordina con los abogados, al punto que siete días después de que ocurriera este hecho, uno de los abogados, el señor Erasmo Reina, en una audiencia se acerca a Barata y también busca intimidarlo y le dice que reivindique a Alan García y que no lo acuse. ¿Es esta coordinación un indicio adicional de que buscaban obstaculizar y doblegar el testimonio de uno de los principales aportantes de información en este caso? A mí me parece que sí. Y así también lo cree el abogado de Luis Nava, el señor Raúl Noblecilla, que va a denunciar, ha dicho, a todos estos abogados por ser parte de una asociación criminal que lo que busca era doblegar a un testigo. Pero ha dicho también que está siendo víctima de amenazas, él y su familia, y ha pedido garantías para él, para su familia y para Luis Nava. Parece que la señora Chesman fue por lana y terminó transquilada. Parece que algunos nacen con estrella y otros terminan estrellados. Este es mi comentario para mis amigos y amigas de Huayca.